Música Toque de queda nocturno en Vallirupar por puente festivo de la batalla de Boyacá Capturan a un juez, un fiscal y un abogado, sindicados de delitos como concierto para delinquir y cohecho entre otros Aplaza la audiencia que estaba prevista para este jueves sobre el caso que se sigue en contra del exalcalde Augusto Ramírez Uía Alcaldía de Vallirupar realizó intervención en el pabellón del pescado Gobierno del Cesar firmó convenios para garantizar la matrícula cero en la UPC y respaldar a estudiantes de la UNAD Superintendencia de Industria y Comercio podría sancionar a quienes no renovaron matrícula mercantil Falsifican emblemas de la visión médica en Vallirupar Renéuron, coordinador del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, se pronunció ante este hecho Policía del Cesar garantiza la seguridad del departamento para este fin de semana Indupar adelantará rutina de ejercicios de manera virtual a los estudiantes de diferentes instituciones de Vallirupar Con 30 votos a favor, 1 en contra y 5 en blanco, Fernando Jaramillo fue elegido como nuevo presidente de la Di Mayor Somos RTA Noticias, sígalos en todas las redes sociales Hola, qué tal, buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias Y hay noticias que tienen que ver con capturas en el Poder Judicial del Departamento del Cesar Los detalles los tiene a esta hora Eduardo Retamoso Polo Eduardo, muy buenas noches y bienvenido Ubaldo, buenas noches, un saludo muy especial a ustedes y a todos nuestros televidentes Como siempre, es un placer y un gusto estar en los estudios de RTA Noticias Vamos con noticias de orden público Porque en el municipio de Bosconia se presentó la captura de un juez, un fiscal y un abogado La Fiscalía General de la Nación materializó las órdenes de captura Emitidas por un juez de control de garantías de Bogotá En contra de dos funcionarios y un abogado Por presuntos hechos de corrupción en el trámite de procesos judiciales El grupo de fiscales delegados ante el CTI solicitó la detención De un juez municipal de Bosconia Cesar, un fiscal seccional de esa misma población Y un abogado de la localidad, adscritos a la Defensoría Pública Este último se presentó ante las autoridades en las últimas horas Las indagaciones del ente investigador evidencian que las tres personas habrían conformado Al menos desde el 2017 una empresa criminal dedicada a traficar con procesos judiciales A cambio de pagos de dinero La Fiscalía cuenta con evidencia que habrían manipulado al menos cinco procesos judiciales Por estos hechos se les imputarán a los presuntos indiciados Según su participación como autores, coautores o participantes, entre otros Los siguientes delitos Concierto para delinquir Concusión cohecho Por dar u ofrecer Fraude procesal Prevaricato por acción Asesoramiento Y otras actuaciones ilegales Las autoridades investigan un supuesto atropello de un conductor de una cama baja También indican que fue imprudencia del hombre que se metió debajo de este vehículo Sin embargo, repetimos, las autoridades investigan este hecho que se presentó la mañana de este jueves En la terminal de transporte de Valledupar En un video aficionado quedó registrado el momento en el que un conductor de una cama baja de placas TLV500 Aparentemente Atropella a un ciudadano Insistiendo que tenía sus documentos en regla Esta persona llegó hasta la entrada del parqueadero municipal En donde ocurrieron los hechos Al parecer, los uniformados de la seccional de tránsito y transporte de Valledupar Le inmovilizaron la motocicleta al ciudadano en el centro de la ciudad por supuestas irregularidades El hecho fue reprochado por los vallenatos que presenciaron el acto del hombre Que manifestó además que el conductor del vehículo intentó atropellarlo La policía de tránsito y transporte continúa realizando controles en el centro de la ciudad E inmovilizando a los infractores La defensa civil del departamento del Cesar tiene un nuevo director en propiedad Germán Rodrigo Ricaur de Tapia, un coronel del ejército en uso de buen retiro Es el nuevo director de la defensa civil en el Cesar Cargo que era manejado de manera temporal por el director de la defensa civil de La Guajira Ricaur de Tapia ha estado durante 29 años vinculado al sector público El mayor de ese tiempo en el ejército nacional Se desempeñó como director de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita Y como director de la cárcel Apicota de Bogotá y la cárcel El Pedregal de Cúcuta En estos momentos, el nuevo director está conociendo la situación de la entidad en el Cesar Para comenzar a desarrollar su gestiones al frente del organismo de socorro Fue aplazada la audiencia que se lleva en el caso del exalcalde de Valledupar Augusto Daniel Ramírez Huía Para este jueves 6 de agosto de 2020 Estaba previsto que continuara el juicio en el marco del proceso seguido En contra del exalcalde de Valledupar Augusto Daniel Ramírez Huía Acusado de realizar de manera irregular Actividades proselitistas en los barrios subnormales de la capital del Cesar Cuando era candidato en el 2011 No obstante, la vista pública fue aplazada para el próximo 26 de agosto A las 8 de la mañana Debido a que el abogado defensor solicitó el aplazamiento de la misma Ya que debía cumplir una cita en la Corte Suprema de Justicia Y pidió excusas con anterioridad El juicio se viene desarrollando desde el mes de noviembre de 2019 Para debatir sobre los señalamientos de la Fiscalía La cual indicó que Ramírez Huía Firmó pactos con líderes comunitarios De las invasiones de la ciudad a cambio de votos En las elecciones regionales del año 2011 La tarde de este jueves fue asesinado una persona a tiros En la entrada del municipio de Bosconia Cesar A balas fue asesinado un hombre identificado como Dulis Rico La tarde de este jueves en el municipio de Bosconia Cesar De varios impactos de arma de fuego Cegaron la vida del ciudadano de profesión conductor Sujetos desconocidos llegaron hasta el lugar Y sin mediar palabras dispararon contra su humanidad Los hechos se registraron en el barrio Nueva Esperanza Exactamente frente a la piscina Casablanca de esa población Los móviles y autores del hecho son materia de investigación Por parte de las autoridades En los fines de semana del mes de agosto Habrá toque de queda en la ciudad de Valledupar Atención a los horarios para que esté pendiente Y sepa cómo moverse en la ciudad de Valledupar Durante el puente festivo por la conmemoración de la batalla de Huayacá Este 7 de agosto se aplicará un nuevo toque de queda en Valledupar Solo en horas de la noche El toque de queda comienza este viernes 7 de agosto A las 8 de la noche y termina el sábado a las 4 de la mañana La restricción se inicia el sábado 8 de agosto a las 8 de la noche Y termina a las 4 de la mañana del domingo Posteriormente el toque de queda comienza a las 3 de la tarde del domingo Y termina a las 4 de la mañana del lunes 10 de agosto Los servicios comerciales a través de domicilios operarán hasta las 9 de la noche de cada día Y las personas que tengan la autorización de salir por el pico y placa Lo pueden hacer en los horarios en donde no hay restricciones de movilización Vamos a hacer nuestra primera pausa para comerciales Y de vuelta tendremos otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias Llega la super quincena de Super Heroes Por cada giro que envíes o recibas Tienes la oportunidad de ganar Una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos Que Super Heroes tiene para ti Siempre fui una persona que confié bastante en Super Heroes Depositaba mi confianza en Super Heroes Hoy en día le agradezco porque yo soy una afortunada Me gané 500 mil pesos Le doy las gracias a Super Heroes Estoy lleno de felicidad No lo quería creer sinceramente Tener 500 mil pesos que me hacían falta ¿Para qué giros cuando hay Super Heroes? Aplica condiciones y restricciones Colaborador autorizado Vigilado en VINTI Si necesitas buscar Comprar o llevar O llevar O traer lo que quiera Don y Alliados Fucsia WhatsApp 315-215-6851 Don y Alliados Fucsia Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia Don y Alliados Fucsia WhatsApp 315-215-6851 Don y Alliados Fucsia ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle Somos los expertos en frenos Suspensión, rodamiento y amortiguación Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad Carrera 16, número 2335 Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre Teléfono 571-0405 Deja tu carro como nuevo En frenos y servicios del Valle Los expertos Estimado empresario Noticia muy importante El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Acaba de expedir el decreto 1068 del 2020 Donde se determina la presunción de no operatividad de las empresas Aquellas personas jurídicas comerciales Que no han renovado su matrícula mercantil dentro de los tres últimos años Tienen la consecuencia en que la superintendencia de sociedades Ordene la liquidación de dichas empresas Haz el ejercicio Ve a la Cámara de Comercio de Bayupar Y renueva ya tu matrícula mercantil So pena de perder la antigüedad de tu sociedad Resplandece la nueva colección de María Carolina Orozco Para mujeres resplandecientes En Endupar vamos por más Cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad En la prestación del servicio de agua Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor Solo tienes que pagar oportunamente tu factura Esto se verá reflejado en horas de optimización Para que nunca falte el líquido vital en tu hogar Endupar es de todos Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe O usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos Cuidémonos, quédate en casa Electricaribe somos todos Oye, Casa de Cultura Municipal de Alcaldía de Valledupar Con las payasitas Lely y Canelita Así es, Barrandín La cultura va Lávate las manos Porque eso es prioridad Y mantén la distancia La familia hay que cuidar A todos mis amigos yo les quiero cantar Que ojalá esta pandemia pronto se pueda acabar Recuerda que es mejor no salir de casa Porque esta pandemia a todos nos amenaza Lávate las manos Y cuidar a tu familia Y lávate las manos Y cuidar a tu familia Llega la super quincena de Supergiros Por cada giro que envíes o recibas Tienes la oportunidad de ganar Una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos Que Supergiros tiene para ti ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones Colaborador autorizado Vigilado en Vintic Vamos con la información que tiene que ver con la desinfección Que han hecho los miembros del municipio de Valledupar De la administración municipal En el pabellón del pescado en esta capital La información con Sharif Ovalle La mañana de este jueves La administración municipal realizó una intervención En el pabellón del pescado de Valledupar Con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio de la COVID-19 El alcalde Nello Castro Manifestó que desde el gobierno nacional Han anunciado que se aproxima la etapa más crítica Por eso se ha articulado toda la institucionalidad Para trabajar hacia un mismo horizonte La Secretaría Local de Salud En articulación con Endupar Mercabastos Oficina de Cultura Interaseo Y bomberos de Valledupar Realizaron lavado y desinfección en las instalaciones Fumigación contra el dengue Tamizaje para la detección de la COVID-19 Vacunación en felinos y caninos Educación de medidas de autocuidado Limpieza de lotes Y siembra de árboles De igual modo La Secretaría de Salud Lina de Armas Manifestó que estas acciones seguirán realizándose Para favorecer a la comunidad Y prevenir la propagación de la COVID-19 Ya se oficializa la matrícula cero Para la Universidad Popular del Cesar Con el propósito de garantizar el acceso a la educación superior El gobierno del Cesar protocolizó la firma de dos convenios Que beneficiarán a más de 15.000 estudiantes del departamento Con la Universidad Popular del Cesar Y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia En la Universidad Popular del Cesar Se implementará la matrícula cero Gracias a un aporte total de 4.594 millones Por parte de la gobernación Donde 2.000 millones Son recursos específicos COVID-19 Para asumir los costos del segundo semestre 2020 Y los demás Son fondos destinados para las becas Fede Cesar En este proceso También realizó aportes El Ministerio de Educación 4.954 millones Alcaldía de Valledupar Con 300 millones Y 278 millones Entre las administraciones De la Jagua de Ibírico y Chiriguaná Y así como el descuento de 15% Que hace la UPC Que se traduce en 2.242 millones Para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia El gobierno destinó 600 millones Así llegará a 710 estudiantes Del nivel CISBEN 1 Sumando también 960 millones Para respaldar el Fondo Fede Cesar Con estos aportes El gobierno del Cesar Continúa dándoles respaldo a los estudiantes En el marco de la pandemia por el coronavirus Que golpea las finanzas De todos los hogares cesarenses José Luis Uron Márquez Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio De Valledupar Es nuestro personaje invitado En RTA Noticias Bueno, el artículo 33 del Código de Comercio Señala con precisión Que todo comerciante Que desarrolla actividades mercantiles Debe renovar su matrícula Antes del 31 de marzo En este caso El gobierno nacional Por la pandemia Lo expandió el término Hasta el 3 de julio Término que como lo hemos señalado Se encuentra vencido Ya se están remitiendo Los listados de las personas renuentes O comerciantes renuentes A la Superintendencia de Industria y Comercio Para las sanciones que éste impone Que pueden llegar a los 17 salarios mínimos Mensuales legales vigentes Igualmente El gobierno nacional Acaba de despedir El decreto 1068 Mediante el cual señala con precisión La presunción de no operatividad Por ausencia de renovación De la matrícula mercantil Esto quiere decir Que aquellas personas jurídicas Comerciales Se iniciará el proceso De investigación Por la no renovación De la matrícula Que puede llegar A la orden expresa De la Superintendencia De sociedades Para la disolución Y liquidación De estas sociedades Con las sanciones respectivas Esto quiere decir Que la persona pierde El tiempo de antigüedad De estas sociedades Que les permiten Inclusive Tener muchas ventajas Sobre el resto De personas naturales Y jurídicas Cuando se trata De contratar Con el Estado Aquí lo importante Es que ningún ciudadano Ningún empresario Puede desarrollar Actividades mercantiles Sin su matrícula mercantil Y sin su renovación Hoy Muchos han perdido La oportunidad De acceder A los beneficios Que ofrece El gobierno nacional De caras a la pandemia Por no estar Formalizados Aquí la lucha Tiene que ser Frontal Por parte del gobierno nacional Departamental Municipal Contra la informalidad Aplicando En una forma exhaustiva El código De comercio El código De policía Para la convivencia Ciudadana 17 municipios Del departamento Del Cesar Estarán En toque de queda Durante este fin de semana Además 15 de ellos Tendrán Ley Seca 17 de los 25 municipios Del departamento Del Cesar Decretaron Toque de queda Y 15 de Cretan Ley Seca Para este fin de semana Que inicia El viernes 7 de agosto Por lo anterior La policía Asignará A 201 informados De la seccional De tránsito y transporte Para que realicen Controles Y así evitar Que los irresponsables Transiten Por las vías Del Cesar El departamento De policía Cesar Estará en las calles Para brindar la seguridad A toda la comunidad Durante el fin de semana De manera preventiva Se coordinó Con los alcaldes Para que En 17 de los 25 municipios Del Cesar Decretarán Toque de queda Y 15 de ellos Estarán Con Ley Seca Para el desarrollo De estos controles Para Valledupar Se dispondrán De 370 policías De los diferentes grupos Y especialidades Incluso personal De la parte administrativa Apoyará al personal Del modelo nacional De vigilancia comunitaria Por cuadrante Durante el fin de semana Se desarrollarán 22 comandos Situacionales En el departamento Adicionará a ello La ejecución De controles fijos En 17 zonas Estratégicas De Valledupar Se utilizarán Tres patrullas Que estarán De manera constante Exclusivamente Recorriendo Las avenidas principales De la capital Del Cesar Cinco grupos De control Estarán realizando Patrullajes Por sectores populares Atendiendo posibles Alteraciones De orden público Astrea tiene sed Es el clamor De la comunidad De esta parte Del departamento Del Cesar Que piden Al gobierno departamental Que tienda su mirada Porque necesitan El agua potable Habitantes Del municipio De Astrea Cesar Padecen por estos días Por la necesidad Del preciado líquido El servicio De agua Les fue suspendido Y ahora Hacen acrobacias Para conseguirlo Y calmar La sed Cocinar Lavar Y satisfacer Otras necesidades Básicas Se ha convertido En una odisea Según informó La habitante Dania Delgado Esta es la situación Que se evidencia Acá en el municipio De Astrea Miren las albercas Están totalmente vacías Porque no hay agua Completamos 20 días Sin el servicio Astrea Con 84 años De fundación Aún No ha superado Los problemas En este servicio público A pesar de las gestiones Que han realizado Las administraciones Municipales Y del clamor Permanente De la comunidad Los aguaceros En época de invierno Son los mejores aliados De la población Debido a que Esa agua dulce La reservan Para consumir Y la del acueducto Que es salobre Para los quehaceres diarios El pasado 29 de julio La alcaldía De Astrea Informó a través De su cuenta En Facebook Que realizaban Actividades De lavado Limpieza Y desinfección Del pozo profundo De San Nicolás Que es la principal Fuente de abastecimiento De la cabecera municipal La administración Municipal Pidió a los habitantes Paciencia Porque el servicio No se prestaría Durante la etapa De mantenimiento 19.195 personas Habitan En el municipio De Astrea Cesar Según El censo del DANE Del año 2015 De ellos 9.935 Están En la cabecera municipal Es el momento De hacer una pausa De comerciales En RTA Noticias Ya volvemos Somos La respuesta Estimado comerciante La Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle Del Río Cesar Te invita Formalmente A mantener vigente Tu matrícula Mercantil Los artículos 19.31 Y 33 Del Código De Comercio Ha señalado La obligación De toda persona Natural Que realice Actividades Mercantiles A matricularse Y a mantener Vigente Su matrícula Renovándola Anualmente Dentro de los Tres primeros Meses De cada año Para esta oportunidad El gobierno Nacional Expidió El decreto 434 Del 2020 De caras A la pandemia Y amplió El término De renovación Hasta el 3 De julio Del presente año Ese término Se encuentra Ya vencido La sanción Por no cumplir Con esta obligación Legal Puede llegar A 17 salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes Sanción Que impone La superintendencia De industria Y comercio La Cámara De Comercio Bellupar Se apresta A remitir Los listados De los morosos A este organismo De control Y vigilancia Apresúrate Y renueva Ya tu matrícula Mercantil Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro Programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente Es diferente Nuestra clínica También Albert Landy María Ángel Eduardo Jaime Maddie Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valle du Pari Supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias Sintonizanos en la web www.lavosdelajagua.com www.lavosdelajagua.com Radio Llega la superquincena De supergiros Por cada giro Que envíes o recibas Tienes la oportunidad De ganar Una de las 200 superquincenas De 500 mil pesos Que supergiros Tiene para ti Siempre fui una persona Que confié bastante En supergiros Depositaba mi confianza En supergiros Hoy en día Le agradezco Porque yo soy Una afortunada Me gané 500 mil pesos Le doy las gracias A supergiros Estoy lleno De felicidad No lo quería creer Sinceramente Tener 500 mil pesos Que me hacían falta ¿Para qué giros Cuando hay supergiros? Aplica condiciones Y restricciones Colaborador autorizado Vigilado Vinti Olímpica Estéreo La emisora Más escuchada De Colombia Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas vivir La vida Que siempre soñaste Aprovecha estos momentos Para que disfrutes Con los tuyos En Cufa Cesar Te acompañamos Y seguiremos ayudándote A cumplir tus sueños Estudiar Viajar Tener un techo propio Y disfrutar Experiencias Inolvidables Muy pronto La vida será Como antes Y desde Cufa Cesar Juntos Seguiremos cumpliendo Tus sueños Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir En las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto Treinta y tres espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Carbajal y Soto El consultorio jurídico De la UDES Cede Valledupar Genera noticias positivas Aquí les contamos De qué se trata Tras participar del Alibabad Jet Challenge Colombia Concurso que promueve Emprendimientos digitales Para facilitar la vida De las personas En época de pandemia El consultorio jurídico De la Universidad de Santander Campus Valledupar Logró el tercer lugar Con su propuesta Consultorio Jurídico Virtual Idea innovadora Que promueve La prestación Del servicio virtual El relacionamiento Y desarrollo social De las comunidades vulnerables De Valledupar El equipo del consultorio jurídico De la UDES Valledupar Está integrado por Ema Molina Directora José Gutiérrez Contreras Egresado Angélica Arango Y Diomedes Daza Judicantes Y la estudiante María Laura Ramos Vega Cabe destacar Que el consultorio jurídico De la UDES Que tuvo sus inicios Desde hace ocho años Permanece y crece Con el fin De que todas las personas De estratos 1 y 2 Tengan acceso A servicios gratuitos Y puedan suplir Sus necesidades De orden jurídico Debido a que ahora En tiempos de pandemia Por la COVID-19 El consultorio jurídico De la UDES No venía operando En la misma constancia Y en aras De que este proyecto Tan importante Para la universidad Y la comunidad Se mantuviera Decidieron reinventarse Por lo que ahora Prestan los mismos servicios Pero con los requerimientos Que exige la crisis mundial Sin embargo Pudimos observar Que en tiempos De pandemia Pasamos de atender 60, 80, 100 casos mensuales A solo dos casos Precisamente Por el aislamiento social Esto nos impulsó A crear mecanismos Que le permitieran A toda la comunidad Poder acceder Realmente A los servicios De asistencia Y asesoría jurídica Para la garantía Real y efectiva De sus derechos Las personas Que requieran Los servicios jurídicos Que presta la universidad Pueden acceder A la página web Atenciónjurídica.com.co O contactarlos A través de sus redes sociales En Instagram Como Arroba Consultorio Jurídico UDES Val En Facebook Como Consultorio Jurídico UDES Valledupar O a través De la línea De WhatsApp 305-256-5849 Un vehículo Que se accidentó Esta semana Y que fue reportado Como integrante De la misión médica No es Según ha entregado La información La dirección Departamental Del CRUE Echa la ley Echa la trampa Así quedó demostrado En Valledupar Cuando una camioneta Toyota Hilux Se accidentó En el barrio Arizona Por los emblemas De la misión médica Que tenía estampados En las puertas delanteras Todos pensaron Que los ocupantes Eran funcionarios Del sector salud Vaya sorpresa Cuando el Centro Regulador De Urgencias Y Emergencias CRUE Se puso al frente De la situación Y corroboró Que se trataba De insignias falsas Que eran usadas Para evadir Los protocolos De la cuarentena Las autoridades Buscan al conductor Del vehículo Según René Hurón Coordinador Del Centro Regulador De Urgencias Y Emergencias Ya se coordinan Acciones Con la Fiscalía General de la Nación Y la Policía Con el fin De identificarlo Informó El funcionario Que existen Sanciones Penales Y peculiares La camioneta Toyota High Luz De placas RNK 429 De color gris Se salió De la vía Y chocó Contra un árbol En la calle 7 Con carrera 19 Del barrio Arizona El hecho Ocurrió La madrugada Del lunes 3 de agosto El conductor Huyó del lugar Indupal Realizar actividad Física virtual Con varias instituciones Públicas Y privadas De la ciudad De Valledupar El Instituto Municipal De Deporte Y Recreación De Valledupar Indupal En una iniciativa Articulada Con la Secretaría De Educación Y el Ministerio Del Deporte A través del programa De hábitos Y estilo de vida Saludable Iniciar este sábado Desde las 5 de la tarde Una agenda De actividades físicas Virtuales Musicalizada En las instituciones Educativas públicas Y privadas De la capital Del departamento Del Cesar Se trata De un espacio Institucional Que permitirá Conectar A la comunidad Educativa Y estudiantil En una sola sección De exigencia física A través De las diferentes Redes sociales Como Youtube Facebook Live Y además Del canal 12 En Valledupar La primera sesión Se realizará En la institución Educativa Técnico Upar En donde Se exhibirá Un selecto Plan de actividad Física A cargo De monitores Especializados De este tipo De eventos En la agenda También aparecen Colegios Como Loperena Garupal Inspecán Y gimnasio Del saber Terminamos Esta semana Informativa Aquí en el canal 12 Y en las plataformas Digitales De RTA Noticias Nosotros vamos A volver En televisión El próximo Lunes A las 6 Y 30 De la tarde Pero estaremos Pendiente A través De nuestras Plataformas Digitales Durante Todo este Puente Festivo Mañana Hice En la bandera Para conmemorar El día De la batalla De Boyacá Muy buenas noches Buen fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!